Lafgag Estaba tumbada en el suelo, contigo en tu cuarto Todo lo que hacíamos ahora no va a volver a ser Se quise mal Hace tiempo que ya no Sabes nada de mí Estaba parando, estoy en casa renegando de ti El ego, estás a un lado Hoy es mi actitud, no solo eres tú No veo lo que no quiero ver Eso es mi actitud, no solo soy yo Te veo en mis sueños, se amanezco si no No recuerdo cuando soñé que volvimos Mira en el balcón, que me impresiona Estaba no saber cuál es mi mima misión Necesito encontrar un rumbo Antes que alguien quede difunto Sé que es tan miedo que lo tengo a todo el mundo Y nadie no sabe leer que me llama al profundo Me llama al profundo Me llama al profundo